¿Qué pasa, peña? ¿Sabes? Yo no nací drogadicto, digo, bailarín. Aprendí a bailar con mucha ayuda. Ahora con mi ayuda tú también puedes drogarte. Digo, aprende, coño. Movimientos como el Michael Jackson. O los pajaritos. En pocos minutos puedes estar sobre tu chepa dando vueltas. Haciendo movimientos de chorro, como la palmera. Mira, poco a poco me saco un moco. Empieza desde la base hasta llegar a los movimientos avanzados, bro. Como el arriba con la maquinaria. ¡Bum, bum, festival! Además, encontraras un tablero pachín gigante. Que esto de bailar está muy bien, pero... ¡Uf! Joder, al final la cosa cansa, ¿eh? Así también, pues mira, de paso se te baja el colocón. ¡Suscríbete al canal!